En este caso les presento esta hermosa locomotora Joef, una de mis preferidas, una CC 14005. Nueva construcción, salidita recién este año. Les paso a mostrar los detalles, un gran gran diseño. Por el momento lo tengo en DC, se puede ver un poco la cabina de conducción. En este caso, por comparar con el modelo de Trix, que en vez de ser una CC, es una BB, tiene cabina de conducción. Cosa que el modelo de Trix, repito, es otra versión, una 12.000, no tiene cabina de conducción. En este caso, esta ya viene preparada para meterle sonido. Un excelente modelo. Un excelente andar tiene, ¿no? Un excelente modelo. Gracias. 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 Un muy lindo modelo. Espero que les sea de su agrado este hermoso locomotor. Gracias por ver mis videos. Gracias.